...de Palanca de Tierra. Ahora sí, vamos con la lucha de Lucero Paredes. Paredes viene de Bariloche, ¿no? De segundo. San Carlos de Bariloche, así es. San Carlos de Bariloche, de luta libre de San Carlos de Bariloche. El profesor Marcos, está haciendo un trabajo bastante bueno, hace bastante tiempo. Muy bien, hace su entrada Sofía Lucero de base 86 Lotus. Empezó Pena, Argentina de la ciudad de Mendoza, Falla Roya. Ahora sí, Mayra Paredes, Nueva Unión, luta libre. Apodo 1000, le dicen, 56, 57 kilos. Nacionalidad argentina de San Carlos de Bariloche, como decía Dudu Duarte recién. Radación azul. En su primera competencia también, ¿no? Ambas están debutando en esta modalidad. Quizás veamos un juego de llaves de piernas distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Y cambia un poco los trabajos de piso, porque la disposición de las piernas, pero bueno, depende mucho de la estrategia de los atletas. Hay que ver qué van a proponer a las dos atletas femeninas. Allá el maldito maestro en la esquina también, quien es competidor del combat jiu-jitsu, ¿no? Ya lo vimos en una ocasión. Esperemos contar con él más adelante nuevamente. Estaba lesionado, su rodilla tampoco lesionada. Estaba hablando con él más temprano, así que tiene que solucionar eso primero antes de volver las pitas. Y en la esquina de Sofía Lucero lo vemos a Juan Pivallone, que va a luchar dentro de un rato. Una de las luchas más importantes de la noche. En este momento, cuando las dos luchadoras no logran derribarse, el juez manda a una de ellas al suelo y comienza la lucha en esa posición. Mariposa. Mariposa. Arrancan en la posición de Mariposa. La que está arriba tranquilamente puede parar. Bueno, se vuelven a parar. La idea es que no esté tan trabada la lucha arriba. Dejó pasar la oportunidad. Mayra Paredes de golpear en ese momento. Ahí logra derribarla. Un buen derribo. Igual Rosales ya con la guardia bastante agresiva. Lucero en la entrevista me dijo, yo tiro llave de brazo de donde sea. Bueno, vamos a ver si logra conectarlo esta noche. Empieza a buscar. Hill Hook. ¿Está escondiendo bien el talón? Sí. Empieza a golpear para defenderse. Escapó, salió de la palma de pie. No hay más riesgo. Pero sigue buscando igual, ¿eh? No está bajo riesgo en ese momento. Vemos como busca la llave de pierna. Mayra Paredes y Lucero logra impactar un par de cachetazos para tratar de sacarla de esa posición. Ahora sí, ahora hay riesgo otra vez porque el talón está expuesto. Sí. Paredes está buscando bien, está comiendo algunos golpes, pero sigue con el ataque bastante objetivo. Ahí en ese caso, cuéntenme un poco, chicos, cuando los golpes son hacia el cuerpo, ¿no? Estos cachetazos. Lo hacen por ahí como para incomodar y por ahí llegar a lograr una posición o que cambie la posición la persona que está atacando. Pero si no generan dolor, pueden ser insignificantes. Ahí está cambiando, se está defendiendo. Muy bien, logró llegar a la espalda y va a buscar el Mataleón. Lucero aprovechando el ataque fallido de Paredes, revertió, fue a la espalda, Paredes, sentó a América. Y logró ganar la lucha con Mataleón. Muy bueno. Logró escaparse de las llaves de piernas que buscó Mayra Paredes y terminó finalizando la lucha. Ella solo se quería llevar la victoria para que los demás que estuvieron esperándola todo este tiempo se sientan orgullosos de ella también.